Hola Tortugas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un top 5 de las tortugas más peligrosas que puedes tener como mascota. Quizás tienes alguna de estas sin saber el riesgo que pueden tener. Así que te recomiendo quedarte hasta el final de este top para conocer algunas características que destacan a estos reptiles tan peligrosos. Cabe destacar que este top 5 es base a mi experiencia y conocimiento personal. Así que si tienes alguna duda o recomendación puedes dejarlo aquí y con gusto lo estaremos revisando. En el top número 5 tenemos a la Kelus finbrata o Tortuga matamata. Esta especie de tortuga que es considerada uno de los reptiles más raros del mundo debido a su aspecto físico. Se caracteriza por tener un cuello muy largo con el aspecto de una sierra, una cabeza grande, alargada, plana y de una forma triangular. El aspecto de esta tortuga la hace ver muy agresiva y nada agradable a la vista, dando la apariencia que estamos frente a un animal prehistórico. A decir verdad, la tortuga matamata no representa ningún peligro para los humanos. Es de un comportamiento bastante tranquilo, pero por el motivo por el cual ocupa un lugar en este top, es porque si te llegas a topar con un animal como este, seguro te asustarás y decidirás no acercarte. Puesto número 4. Staurotipus triporcatus. O Tortuga tres lomos. Esta tortuga es muy parecida a las tortugas quinesternón, perteneciendo a la misma familia quinosternoide. Por lo que se caracteriza esta tortuga es, como su nombre lo dice, tiene tres líneas abultadas en su caprazón, dando la impresión de tener tres lomos. En su tamaño adulto, los machos pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, mientras que las hembras llegan a medir de 35 a 40 centímetros. Por la parte de abajo de su plastrón, es más reducido a la mayoría de las tortugas comunes, haciendo que ésta sea un poco más robusta. A pesar de que sus patas estén perfectamente diseñadas para nadar, ellas no son buenas nadadoras, por lo cual prefieren vivir en zonas de agua poco profundas, con fondos lodosos y mucha vegetación acuática. El motivo que la convierte en una especie peligrosa, y por lo que yo he decidido que esté en este top 5, es porque es una tortuga sumamente agresiva. Tiene un carácter muy fuerte, no permite ser manipulada, además que el tamaño de su boca es muy grande y su potencia de mordida es peligrosa. Puede llegar a fracturar dedos con una gran facilidad. Puesto número 3 Tortuga Apalone Esta tortuga es un poco peculiar, ya que a diferencia de las demás tortugas, ésta posee un caparazón blando, revestido de una piel gruesa en lugar de un caparazón duro. Son aplanadas y su plastrón es completamente color blanco. Además de una peculiar nariz alargada con forma similar a la de un cerdo. Esta es una tortuga completamente acuática, teniendo unas patas planas en forma de aletas, lo cual la convierte en una excelente nadadora. Se oculta en la arena que hay bajo el agua, esperando a cazar a su presa. El motivo por el cual esta tortuga está en este top 5, es por su gran mordida, pero lo que la hace aún más peligrosa es su largo cuello, el cual puede alargar y doblar hacia atrás intentando morderte. Generalmente son tranquilas, pero sí se incomodan rápidamente al estar siendo manipuladas, y es cuando empiezan a ser más agresivas, además de que, por las características de su caparazón, la hace una tortuga muy resbaladiza y difícil de manipular. Puesto número 2 Macropellis teminki O tortuga caimán Esta tortuga es considerada la más peligrosa en el mundo, y que cuenta con una potencia de mordida mayor a cualquier otra especie. Cuenta con una boca en forma de pico, lo que la hace brutalmente peligrosa. Una mordida de este animal puede llegarte a causar lesiones de gravedad irreversibles. Son animales que alcanzan un tamaño de hasta 60 y 80 centímetros. Estas tortugas permanecen bajo el agua con su gran boca abierta, moviendo su lengua rosada. Esto hace que su presa confunda su lengua con una lombriz, y una vez que entra a curiosear a la boca de la tortuga, ésta la cierra tan rápidamente que no alcanza a salir. A pesar de ser la tortuga con la mordida más peligrosa del mundo, decide ponerla en este puesto, ya que no son de un comportamiento agresivo. Ellas solo esperan con la boca abierta a que se acerque su víctima, a diferencia de la tortuga que ocupa el top número 1. Top número 1 Pelidra serpentina O tortuga lagarto Esta tortuga es muy similar a la tortuga caimán, y aunque tienen una boca más pequeña y su mordida no es tan potente, esto no quiere decir que nos confiemos, ya que es la segunda mordida más peligrosa causando lesiones muy graves. El motivo por el cual esta tortuga está en el top 1, es porque tienen un temperamento bastante agresivo. Ellas, a diferencia de las tortugas caimán, si te ven y se sienten amenazadas, buscarán la forma de morderte con su potente boca, estirando su largo cuello, y además que son muy rápidas. Incluso algunas tienden a dar grandes saltos buscando la forma de lesionarte. Son tortugas que pueden dar un gran susto si te descuidas. Así que, si eres principiante, pero tienes algún ejemplar de este top 5, es mejor que empieces a tener cuidado en cómo las manipulas. O si pensaste en comprar alguno de estos ejemplares, pues te recomiendo pensarlo dos veces. Esto ha sido todo por hoy. Cuéntame, ¿qué te pareció este top 5? Si piensas que hay alguna tortuga semiacuástica que decidas agregar a este top 5, y déjame en la caja de los comentarios qué otro top 5 te gustaría ver. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte para más contenido como este. Bye.